hola continuamos con nuestra segunda y última parte del tema este control ahora vamos a alternar cada uno de nuestros stickings con una serie de repeticiones con una sola mano esto quiere decir que vamos a respetar el mismo pentagrama que trabajamos en el anterior vídeo sin embargo a cada final de compás vamos a trabajar nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda nuestros objetivos o si nuestras metas es tener el mismo emparejamiento en ambas manos es súper recomendable que lo practiquemos con una serie de repeticiones y sobre todo que trabajemos alrededor de cinco minutos y si se puede más lo podemos trabajar más a continuación vamos a hacer una demostración de lo que sería nuestro primer compás están listos muy bien una vez logrado el primer ejercicio podemos pasarnos a los demás y vamos a hacer una demostración para que ustedes a lo largo de esta semana lo pueden practicar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.